Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un avance informativo, hoy viernes 8 de abril. Sin ruido y con transparencia, el gobernador del estado, Carlos Dozano, comenzará a ejercer la obra pública. Estamos haciendo la obra pública en función de los recursos que tenemos, se siguen asignando contratos en la Secretaría. Con el simulacro de incendio concluyeron las actividades por la celebración del décimo aniversario de la CONAFOR. Por resolver los problemas de algo que se les pone en riesgo su misma vida y saber cómo hacerlo bien, cómo apagar el fuego. Darán un respiro a los beneficiarios de vivienda que han incumplido con sus pagos a través de una reestructuración de su deuda. La ampliación de un plazo original del crédito hasta por cinco años adicionales. Sigue en aumento el cáncer de mama en Aguascalientes. Que ha aumentado más el cáncer de mama que el cáncer cervicoterino. Esta y mucha más información ustedes la podrán observar en nuestro sitio de internet más adelante www.evolucionerro.com Los esperamos y muy buen fin de semana.